Como un destello Llegaste a mi vida Encendiendo la llama En mi corazón Todos mis sueños Se habían marchitado No sé qué pasó Se fue la ilusión Pero aquí estoy De nuevo otra vez Volviendo a ti Postrado ante ti Y vuelve Dios Y vuelve a mi vida Y vuelve a encender La llama de tu amor Y sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Como una estrella Que alumbra el camino Que guía los pasos Del que se perdió Lo gris de mi cielo Lo gris de mi cielo Se vio iluminado Y así desde el cielo Tu luz me alcanzó Pero aquí estoy Sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Sé que volveré a ver Un milagro tuyo Un milagro en mí Me alumbrará tu rostro Y me vuelve a tu mirar Vuelve a conocerte Tengo tu sentir Tu sentir en mí Tu sentir en mí Vivo para ti Y vuelve Vuelve a mi vida Y vuelve a encender La llama de tu amor Sé que hoy Y todo ha pasado Y quiero empezar una vida Contigo mi Dios Vuelve a mi vida Vuelvelo otra vez Vuelve a mi vida Mi Jesús Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida